Ayer se hizo la Marcha de la Esperanza, una marcha que congregó a más de 100 trabajadores. Hay algunos que me decían, en San Lorenzo hubiésemos querido otra reacción por parte de la gente, del vecino de San Lorenzo, para acompañar a los trabajadores en esta Marcha de la Esperanza. Los recibió igual el Intendente Comunal, Leonardo Raimundo, o el Intendente Municipal, mejor dicho, para convocarlos y decirles que realmente esperaban por una decisión que tenga que ver con la apertura, clara y llanamente, de la destilería San Lorenzo. Igual hubo algunos contratiempos, durante las últimas horas la AFIP no autorizó, como decíamos en pantalla, en el arranque, que una empresa privada se haga cargo de la destilería. El gremio manifiesta que la AFIP lo hace intencionalmente para que no haya inversiones. Bueno, Carlos del Frade dice que esto pasa, que la AFIP no aprueba, para dejar el camino allanado a la empresa multinacional Yel, donde tiene a su ex CEO, justamente Aranguren, como Ministro de la Producción de la República Argentina. Bueno, una serie de cuestiones que tendrán que ver a la hora de debatirlo, pero que en el medio están los trabajadores, que durante 80 años ha sido una de las entidades más importantes de la región y, por lo tanto, todos están compenetrados a salvarla, a evitar su cierre. Hoy ya, la gente del gremio decía que no tenía más combustibles para distribuir en las estaciones de servicio al por mayor aquí de la región. Ahí estamos observando lo que fue en el día de ayer. La marcha y la movilización que arrancó desde hora muy temprana la presencia de Leonardo Raimundo y ahí casi 100 personas que caminaron desde la destilería hasta encontrarse en la esquina de los bancos, en San Lorenzo, para luchar por la defensa de los puestos de trabajo. Una situación muy, pero muy delicada la que se vive. Habida cuenta que, de la muy mala administración de Cristóbal López, durante el gobierno anterior, a esta inacción por parte del gobierno nacional, se llega, lamentablemente, a esta incertidumbre sobre la refinería San Lorenzo. La AFIP, que finalmente no hizo lugar al pedido de la empresa rusa Lukoil, que era una de las principales petroleras globales para hacerse cargo, porque manifestaban que eran propuestas abstractas la AFIP con respecto a la petroela rusa, que no había nada en concreto y que, por lo tanto, no se podía tener a ciencia cierta una definición si realmente iba a cumplir con los compromisos. Por lo tanto, en las últimas horas se conoció un comunicado de la misma empresa en la que critica la posición de la AFIP sobre la deuda de sus actuales dueños que heredaron de la gestión anterior y la posición asumida al respecto por el ente recaudador. El comunicado dice, a un día después de haber anunciado un importante acuerdo de suministro de combustible para preservar las operaciones de oil combustible y las fuentes de trabajo de la petrolera en San Lorenzo, la AFIP tomó la arbitraria decisión de bloquear el acuerdo de la compañía que había arribado con un proveedor local como paso previo a un acuerdo definitivo con la empresa rusa Lukoil. Desde la dirección de Oil Combustibles se está trabajando contrarreloj para aportar una alternativa de abastecimiento local que dé solución en el menor lapso de tiempo posible al suministro de la red. La decisión de la AFIP es una decisión sin sentido que está en línea con la política de ahogo financiero que impuso el ex titular de excedente fiscal Alberto Abad, no sólo contra Oil Combustible sino también contra todo el grupo Seibo, oponiéndose a cualquier tipo de solución y hostigando continuamente a todas las sociedades del grupo. La medida dificulta asimismo el convenio de provisión de combustible de Oil Combustible que cerró con Lukoy, el segundo productor mundial de combustible para poder comenzar a restablecer el normal desarrollo de la actividad en el sector petrolero que iba a entrar en vigencia en el lapso de tres semanas como una solución de largo plazo hasta pudiera comenzar a operar nuevamente la refinería en San Lorenzo. Asimismo, se hace responsable esta situación a la AFIP que sistemáticamente se ha empeñado en discutir temas comerciales del foro penal aunque, aún a pesar de las anteriores accionistas ya se encuentran imputados y en prisión preventiva el caso de Cristóbal López. Teniendo en cuenta el grave daño que esta decisión ocasiona en todo el grupo Seibo es que se reclama a las autoridades nacionales dejar de lado la presidencia adoptada para analizar la situación del grupo Seibo y la situación de 4.000 trabajadores. También se reclama que la justicia que tenga en cuenta las favorables condiciones generales por el convenio de abastecimiento de combustible para sostener la actividad de la petrolera a pesar de la asfixia financiera que sufre el grupo Seibo producto del arbitrario accionar de la AFIP. Bueno, este es el comunicado que hace horas nada más ha emitido la empresa Seibo que teóricamente le compró a Cristóbal López todas estas empresas y que lamentablemente impactan, por ejemplo, en la destilería, en la refinería de San Lorenzo con empleados y con una trayectoria de 80 años, ni más ni menos. Bueno, repetimos, Carlos del Frade va mucho más allá, dice que la AFIP hace esto que el gobierno no participa para dejar el camino allanado a la empresa Yel en el mercado interno de la República Argentina. Y Ariel en el medio, lamentablemente lo que se perjudica son los trabajadores y las familias de los trabajadores que dependen, digamos, de un hilo a su fuente laboral. Totalmente. Lamentablemente en el medio están los laburantes, los trabajadores que, como decía, estamos lejos de la grieta, decía alguien por allí ayer en la marcha. Queremos trabajar, queremos laburar, como lo hicimos durante tanto tiempo. Más allá de que uno tenga su posición política, aquí estamos hablando de fuentes de trabajo. Y el despido de tanta gente no es una planilla Excel donde es un numerito, sino que hay familias... O que apretás un suprimir y se borra. Hay toda una historia, ¿no? Hay gente de carne y hueso, ¿no? Totalmente. Gente de carne y hueso. Y una de las petroleras, una de las refinerías más importantes del país. Con trayectoria de 80 años. Con los desaguisados del grupo Cristóbal López, indudablemente. Indudablemente. Y ahora con la inacción del gobierno actual, que lamentablemente quedan en el medio, en este tiro y afloje, los propios trabajadores. Ojalá que pueda haber, decía ahí el comunicado, una oferta contra reloj para ver si se puede reflotar. Al menos esto para volver a dotar, a llenar de combustibles la planta, la refinería en San Lorenzo. Y de a poquito poder ir retornando la actividad normal y pujante, como siempre tuvo la destilería allí durante sus largos 80 años de vida. Gracias. 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 Gracias.